La enorme preocupación, la gran preocupación de todo el gobierno y particularmente de los que estamos en el área de salud. El anuncio concreto es que entre las 2 y las 6 de la mañana van a estar cerradas todas las actividades recreativas, comerciales, servicios no esenciales, etc. Necesitamos realmente un altísimo compromiso de la ciudadanía para cumplir los protocolos y para cumplir todo aquello que hoy se va a indicar. Se limitan hasta 10 personas todas las reuniones de tipo social, familiar y recreativa. La dimensión casi explosiva que están teniendo en estos momentos, en una situación que realmente no habíamos visto hasta ahora. ¿Para qué seguir con el repaso si lo podemos tener aquí? Si le podemos repreguntar todo lo que tengamos ganas al jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires. ¿Les parece? Gracias por venir. Carlos Diango, ¿qué dice? A ustedes, gracias por invitarme. ¿Cómo se ve? ¿En la televisión tenía que...? No, bien, bien. Bastante prolijo. Ya se acostumbraron. ¿Qué número, si es que existe, qué número los convenció? ¿Qué número los preocupó y los convenció de tomar medidas y de anunciar esas restricciones que recién repasábamos? Mira, ya veníamos preocupados porque en las últimas cinco semanas, hasta antes del domingo, ¿no? En las últimas cinco semanas venían aumentos leves de los casos después de un mes y medio, casi seis semanas en donde habían venido cayendo. Los casos había pegado la vuelta, pero levemente. La alarma principal que tuvimos fue el viernes pasado, en donde tuvimos un aumento respecto al viernes anterior. Nosotros siempre hacemos esa comparación, mismo día de la semana contra el mismo día de la... Un día de la semana contra el mismo día de la semana anterior. Ahí tuvimos un aumento de más del 150%. Viernes contra viernes anterior nos generó una alarma. Dijimos, vamos a ver sábado, lo mismo, 160 y pico por ciento. Domingo, más de 200% respecto a la semana anterior. Y ayer lunes se repitió con una particularidad que ayer hubo un tiempo adicional de carga respecto de lo que se carga en un día normal. Hubieron tres o cuatro horas más de carga, por eso hubo un salto tan abrupto. Pero de todas formas, hoy de nuevo tuvimos en la provincia casi 5.000 casos. O sea que, como decía el doctor Goyán en la presentación, en la conferencia de prensa de esta mañana, estamos con un aumento explosivo, lo dijo el ministro. Coincido, un aumento muy importante de los casos que nos hizo encender las alarmas. Obviamente también al gobierno nacional que tomó medidas, que fueron algunas medidas muy concretas, como reforzar el teletrabajo, cosa que nosotros estábamos haciendo en la provincia. Hoy lo volvimos a ratificar con una resolución de la Jefatura de Gabinete de la provincia. Y también indicó algunas sugerencias en materia de medidas. Y nosotros rápidamente reaccionamos con estos dos anuncios, más allá de la cuestión del reforzamiento del teletrabajo en la mayor cantidad de trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública Provincial, que fueron establecer un cierre de las actividades de servicios comerciales, bares, etcétera, entre las 2 y las 6 de la mañana, para minorar la circulación y para evitar algunas actividades que se hacen en horario nocturno, que son muy difíciles. Mantener el distanciamiento, evitar los contagios, bueno, en bares, etcétera. Y también limitar las reuniones sociales y familiares hasta 10 personas. Son dos medidas que tomamos en el verano, cuando habíamos tenido un aumento de casos, a partir de primera semana de diciembre y hasta más o menos mitad de enero, tomamos esas medidas y empezaron a caer los casos. Así que ojalá tengan el mismo impacto que tuvieron en enero de este año, que nos permitió además eso, tener unas vacaciones relativamente normales, obviamente no normales, con mucho protocolo, con algunas restricciones. Pero bueno, eso es lo que nos permitió tener una temporada, la mejor temporada de verano posible. Ahora, lo que a mí me resulta más importante es que tenemos algunas cuestiones positivas respecto de la primera ola, en este comienzo de la segunda, ya definitivo, del comienzo de esta segunda nueva ola. Por un lado, estamos vacunando, nosotros ya hemos aplicado casi un millón y medio de dosis, un millón doscientos mil aproximadamente vacunados, lo que cambia bastante el panorama respecto a las posibilidades de enfermarse de manera grave que tienen las poblaciones. vacunamos a todos los trabajadores y trabajadoras de la salud. Siempre hay nuevos que se anotan a último momento, pero estaremos arriba del 99%. vacunamos al 50% de los trabajadores de la educación. Vacunamos aproximadamente entre el 20 y el 25% de los mayores de 70 años. Y ahora están llegando unas tandas importantes de vacunas, tanto Sputnik como seguramente Sinopharm, en esta semana, que nos van a permitir ahora, además a la Sinopharm se ha habilitado la vacunación para personas mayores de 60, así que durante las próximas semanas vamos a estar vacunando a la principal población de riesgo, que son los mayores de 70 años. Por otro lado, además, ya tenemos organizado el sistema sanitario. Cuando nosotros tomamos la gestión en la provincia, la situación del sistema de salud de la provincia de Buenos Aires era paupérrimo, paupérrima. Me animo a decir, hicimos inversiones cuantiosas, multimillonarias, en obras hospitalarias, en compra de equipamiento de protección personal, aquellas operaciones Shanghai, como las llamábamos, 32 vuelos, 7 barcos, que vinieron con 400 toneladas de equipamiento de protección personal, que no le faltó ni a un solo médico, ni a un solo trabajador o trabajadora de la salud en la provincia de Buenos Aires. Triplicamos la cantidad de respiradores, triplicamos la cantidad de camas de terapia intensiva, bombas multiparamétricas, bombas de infusión, monitores multiparamétricos, bueno, una inversión multimillonaria. La verdad que estamos mucho mejor preparados en este contexto para afrontar la segunda ola, que veremos cuál es la potencia que trae. Esperemos que sea la menor potencia posible, veremos cómo impactan las nuevas cepas, los nuevos linajes que andan dando vuelta por el mundo. Esperemos que el impacto sea lo más acotado posible. ¿Cómo repercute esta cantidad de casos, este aumento de casos explosivos, en los términos que lo puso el Ministro de Salud, en las escuelas, en las burbujas? ¿Hay números? ¿Y si se analiza o cuál es el parámetro que se mira para la suspensión de las clases? Mirá, por ahora el impacto ha sido menor en los ambientes escolares. Obviamente hubo contagios de algunos alumnos, de algunos docentes en cantidad menor, no hemos tenido problemas severos. Lo que sí es que obviamente estamos mucho más alertas y vigilantes en el caso de este aumento, porque seguramente también va a impactar en el sistema educativo, como va a impactar en cualquier otra actividad que se desempeñe y que implique la circulación y el contacto entre personas. Lo bueno y lo positivo, de nuevo, que también tuvimos todo el año pasado para estudiar cuál es la mejor forma de volver a la presencialidad. Nosotros teníamos preparados ya los protocolos para la vuelta a la presencialidad en octubre del año pasado. A finales de noviembre del año pasado, en aquellos distritos en donde el Consejo Federal de Educación nos definió como de riesgo epidemiológico bajo, volvimos a la presencialidad en noviembre del año pasado. Tuvimos actividades recreativas, lúdicas y también de aprendizaje en el programa TR Verano durante todo enero. Empezamos un programa de reforzamiento de los conocimientos, lo voy a poner en términos muy sencillos, para no poner términos complejos, para los chicos que se llevaron alguna materia, el 17 de febrero de manera presencial y el 1 de marzo arrancamos las clases para más de 4 millones de alumnos en la provincia de Buenos Aires de manera presencial. La verdad que todavía sin ningún problema grave, sin ningún contagio masivo, sino pura y exclusivamente algunas cuestiones puntuales. Pero bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir monitoreando. Está nuestra Ministra de Educación permanentemente, justamente, fiscalizando y monitoreando la situación para ver si hay que tomar alguna medida. Por ahora, está asegurada la presencialidad. Una de las cosas que aprendimos el año pasado es que existe el AMBA, digamos que el conurbano y la Ciudad de Buenos Aires está estrechamente vinculado, al menos en materia sanitaria. Sin embargo, a partir de mañana, en la nocturnidad, van a ser la General Paz y el Real Chuelo, van a ser dos situaciones distintas. ¿Les preocupa ese tránsito? No, es al revés. Justamente lo que hicimos hoy es igualar las condiciones con el Capital Federal, con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ellos tenían una restricción entre las 2 y las 6 de la mañana. De hecho, venía ahora en el auto hablando con Felipe Miguel, con el jefe de gabinete de la Ciudad Autónoma, conversando a ver la situación, cuál era la situación en la Ciudad Autónoma, cuál era la situación en la región del AMBA. Venimos coordinando, la verdad. Nosotros habíamos tomado esa misma restricción durante enero y cuando empezaron a caer los casos, decidimos levantar esa restricción. Y bueno, ahora la igualamos a... Toda la región del AMBA está funcionando en los mismos términos, con una restricción de actividades nocturnas entre 2 y 6 de la mañana. El año pasado ustedes no tenían ningún problema en usar determinados adjetivos. Digo, ustedes hablo de los principales funcionarios de la provincia de Buenos Aires. No, usted, el gobernador obviamente, Daniel Goyán, Nicolás Kreplak, que como viceministro de Salud muchas veces decía o anunciaba momentos de pico o lo que podía llegar a suceder con el sistema sanitario, generaba críticas, asumía esas críticas. ¿Qué se le dice a la población hoy? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar de aquí a un par de meses? Mirá, lo que se le dice a la población es un poco lo que nosotros venimos pregonando desde el principio de la pandemia. Que hay que cuidarse muchísimo. Desde ya. Que hay que cuidarse muchísimo. ¿Pero qué nivel de preocupación hay que tener? Altísimo. Altísimo. Un nivel de preocupación altísimo porque no solo con este aumento explosivo de los últimos días en la Argentina en general y en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad autónoma en particular, sino cuando nosotros ya veníamos hace dos meses viendo la situación en el hemisferio norte, en Europa, en los países limítrofes de la República Argentina o varios de los países limítrofes de la República Argentina, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, que tiene un aumento exponencial de casos. Bueno, Brasil quizás sea el caso más paradigmático, con la mayor cantidad de casos hoy en el mundo, con la mayor cantidad de muertos hoy en el mundo, con una definición política respecto a la pandemia absolutamente distinta, obviamente, de la República Argentina. En esa altísima preocupación, rápidamente, lo que incorpora la sociedad es la imposibilidad de volver a cerrar. Desde lo social y desde lo económico. En toda Europa, cuando empezaron a establecerse algunas restricciones, algunos cierres de actividades, hubieron marchas, pataleos, reclamos, etc. Hoy casi toda Europa está cerrada con una cuarentena absolutamente estricta y la gente la acepta. Si uno es capaz de explicar las cosas en términos sencillos, concretos, y convincentes, y persuadir a la gente de que se está exponiendo a una enfermedad que es muy mortal, y en muchos casos, a pesar de que no se llegue al punto límite, que es la pérdida de la vida, las secuelas que deja la enfermedad son tremendas, son muy duras. Sobre todo apareciendo estas nuevas cepas, que no sabemos inclusive si tienen mayor letalidad, lo que sí sabemos es que son mucho más contagiosas, pero las consecuencias que han quedado en mucha gente que ha cursado de manera severa la enfermedad son gravísimas. Más allá de que se puedan haber salvado por el accionar de los sistemas sanitarios, de los médicos, de los respiradores, etc., es una enfermedad muy, muy compleja. Todos tienen que tener en cuenta que nosotros como gobierno, la verdad, ¿qué es lo que más nos gustaría? Que estén todas las actividades abiertas, que todo el mundo esté produciendo, que todo el mundo esté vendiendo sus servicios, teniendo abiertos sus comercios, que la gente pueda estar paseando, que los chicos puedan ir a la escuela de manera normal. Ahora, seríamos unos irresponsables. Me parece que haríamos lo que hicieron algunos países que apostaron por eso, dejar todo abierto y que las cosas sucedan y que lleguemos... Yo me acuerdo las primeras discusiones el año pasado en la primera ola en Europa, en algunos países que decían, no, bueno, esto tiene que contagiar a los que se tengan que contagiar hasta que lleguemos muy rápido a la inmunidad de rebaño. Y acá también, ¿eh? Sí, acá también algunos lo proponían, una parte de la oposición sin responsabilidad de gestión. A mí me gusta decir, todos tuvieron que retroceder en chancletas, porque vieron cómo estaba empezando a morir parte importante de su población. Me acuerdo los casos de Suecia, me acuerdo el caso del Reino Unido. Inclusive ahora Brasil está tomando algunas medidas que hasta hace poquito el presidente Bolsonaro las negaba, las ninguneaba, que van desde el uso del barrijo hasta preocuparse por conseguir vacunas. ¿Qué gobierno quisiera que le vaya mal en la economía? No, por eso, que seríamos muy, la verdad que seríamos muy irrazonables. Hablando de año electoral, en Chile, por ejemplo, ya decidieron posponer las elecciones que tenía para los constituyentes. En Argentina el tema está sobre la mesa. ¿Qué va a pasar con las PASO? ¿Hay alguna definición? Mira, no hay definiciones formales, sé que hubieron hoy algunas conversaciones, pero por ahora el calendario es el que fue aprobado. Las PASO en agosto y las elecciones generales en octubre veremos cómo continúa eso. Tiene que generarse consenso en el Congreso para hacer un cambio. Sí, claramente, claramente. Tendría que ser por ley. Nuestra preocupación respecto a las PASO no es una preocupación económica. Muchos que, inclusive en el pasado, la oposición planteaba que se tenían que derogar las PASO porque se gastaba mucho dinero. Bueno, para mí no es un gasto, es una inversión en un sistema democrático que asegura la pluralidad de las voces y la participación plena de todos los partidos políticos. Eso para mí no es un gasto, sino es una inversión. Nosotros no tenemos una preocupación respecto a la inversión que hay que hacer para fortalecer el sistema de partidos y la democracia. No es un problema para nosotros. Nuestro único problema, lo dijimos desde un primer momento, no es una especulación política tampoco, porque muchos también decían, no, porque si se suspenden, va la economía, va a estar mejor y la pandemia ya va a haber pasado. La verdad que tampoco es una preocupación política para el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Si nosotros somos capaces de seguir trabajando seriamente como lo hacemos, cuidando la salud de los bonaerenses, avanzando con el plan de vacunación, estableciendo las políticas de reactivación económica que estamos estableciendo en conjunto con el gobierno nacional, la gente nos va a volver a elegir, independientemente de si es en agosto, en septiembre, en octubre o en noviembre. Da lo mismo para mí. La única preocupación que teníamos es que en agosto estemos con un pico de contagios, que la verdad que no lo sabemos. La verdad que no lo sabemos. Hoy es pura especulación. Y que eso complique el acto electoral, porque obviamente un proceso eleccional implica cierta aglomeración y mucho movimiento de personas. Esa es realmente la única preocupación que nosotros, como gobierno provincial, tenemos respecto a la PASO. Ni especulación política, ni entenderlo como un gasto de recursos. Es una inversión para fortalecer el sistema democrático. ¿Y cómo está la relación con la oposición a la provincia de Buenos Aires? Que tiene la particularidad de que en caso de que haya alguna modificación en la PASO, no el caso de la suspensión, porque tiene adherida la fecha, pero en algún momento se había especulado con la suspensión de la PASO y ahí requerirían los votos de la oposición en la legislatura ahora. Sí, pero por eso. Nosotros no está dentro de nuestra agenda de preocupaciones. La verdad, el gobernador lo tiene muy claro. Nos ha dejado permanentemente en nuestras reuniones un mensaje que es la prioridad es la gestión, la prioridad es el plan de vacunación y la prioridad es la reactivación de la economía. En eso nos estamos enfocando. Lo demás se definirá donde corresponda, en la legislatura nacional, en la legislatura provincial. Nosotros hoy no tenemos, la verdad, te digo en serio, dentro de mi rango de problemas de gestión, la PASO está último. ¿Cuáles son los primeros tres? Salgamos de la pandemia, si es que se puede salir de la pandemia. No, porque los primeros tres deben ser la pandemia. Distintas aristas de la pandemia. Hagamos del cuarto al sexto. No, en serio, porque hay problemas que ya son de larga data en la provincia de Buenos Aires. En el país entero, pero en la provincia de Buenos Aires obviamente todo se potencia. Hay un déficit habitacional tremendo. Seguramente tendrán datos que el último año generó una mayor deserción escolar de la que había. Las tres grandes preocupaciones, ¿cuáles podrían ser? Mirá, sacamos lo sanitario y sacamos la pandemia. La reactivación de la economía, que la gente le alcance el dinero para llegar a fin de mes, o sea que nos preocupan los precios y por eso hemos lanzado en la provincia un plan específico más allá de adherir obviamente al programa de Precios Cuidados, un plan que se llama Comprar Más Cerca, en donde establecemos determinados precios de referencia para productos que no son de una marca determinada, sino que son productos, alimentos, bebidas y productos de limpieza y de higiene personal. Estamos trabajando mucho con eso porque la verdad que estamos preocupados porque la gente pueda llegar lo mejor posible a fin de mes, sobre todo en un contexto en el que algunos no han podido generar los ingresos que usualmente generaban durante el año. La inflación pega, pero pega más a las clases bajas. Sí, 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 claramente, por eso. Esa es una de nuestras principales preocupaciones. La seguridad también es una preocupación importante para nosotros, a pesar de que los llamados delitos prevenibles, los robos, los secuestros, los homicidios, los hurtos, los que técnicamente se llaman delitos prevenibles, cayeron un tercio respecto de 2019, durante el año 2020 y lo que va a 2021. ¿Eso me pone contento? No, es muchísimo todavía. Por eso, para nosotros es una gran preocupación la seguridad, por eso nuestro ministro Bernie ha avanzado con reformas estructurales en el comando y en el mando de la policía de la provincia de Buenos Aires, unificando toda la fuerza en una estación de policía en cada uno de los distritos que coordina directamente. ¿Los delitos cayeron por esos cambios o cayeron porque la gente está en la casa por la pandemia? Yo digo que un poco y un poco, obviamente la pandemia durante el año pasado en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio que se hizo de una manera mucho más dura, mucho más estricta durante gran parte del año pasado, eso impactó positivamente, digamos, porque redujo el delito, pero también se está haciendo un trabajo muy muy importante, nosotros junto con el gobierno nacional y nuestros municipios lanzamos el plan de seguridad más importante que se tenga memoria en materia de equipamiento, estamos comprando 2.200 patrulleros nuevos, hemos puesto 10.000 millones de pesos en la calle en tecnología, en patrulleros, estamos formando a 10.000 nuevos policías de la provincia de Buenos Aires con el agravante que tuvimos que justamente por la pandemia el año pasado no se pudieron recibir los 3.000 cadetes que se reciben, o sea, tenemos un déficit de agentes en la calle por eso este año estamos más que duplicando más que duplicando más que triplicando la cantidad de cadetes que van a egresar de la escuela Bucetich de suboficiales que van a egresar de la escuela Dantas, etcétera para reforzar obviamente el policiamiento en las calles incorporando tecnología mejorando comisarías multiplicando la cantidad de plazas en el sistema penitenciario bonaerense la verdad que es un plan que estamos llevando adelante obviamente que no soluciona las cuestiones de inmediato ni en el corto plazo pero estamos marcando un camino de solución como en tantas otras y no puede ser la única línea porque hay que trabajar en lo social también sí, sí, obviamente y es lo que estamos haciendo a través de nuestro Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bueno, trabajo arduo pero que creemos que si se puede mantener que si se le puede otorgar además se le puede asignar el presupuesto que corresponde dada la importancia de esas actividades vamos a ir teniendo mejores y mejores resultados antes de que se vayan estas medidas las anunciadas hoy y las analizadas hace un rato nada más son para el cortísimo plazo empiezan a entrar en vigencia desde mañana desde mañana a mañana una vez que tengan los resultados de Semana Santa entendiendo que el turismo había que seguir promoviéndolo con responsabilidad y tomando resultados o tomando números de lunes, martes quizás miércoles nos tendríamos que sorprender si existieran nuevas medidas no, veremos por eso veremos como como continúa la progresión de casos esperemos que podamos que podamos relativamente controlarlo al menos que no sigan aumentando con el ritmo que vienen aumentando porque eso eventualmente si se mantiene en el tiempo nos podría generar algún peligro de colapso del sistema sanitario todavía es muy prematuro todavía no está en riesgo ni mucho menos hoy en la provincia de Buenos Aires tenemos una ocupación de camas en promedio de aproximadamente el 54% es decir que tenemos mucho espacio y de ese 54% además la mayoría de las de las camas que están ocupadas de terapia intensiva de terapia intermedia no son por COVID sino que son por otras dolencias por otras enfermedades así que tenemos todavía espacio pero es muy preocupante si siguen aumentando los casos a este ritmo la verdad que sería muy preocupante gracias por venir Carlos Bianco a ustedes a ustedes por la invitación la seguiremos obviamente